Buenas tardes, así es, me acompaña la doctora Lourdes Estrada, quien es jefa de la región de salud aquí en el departamento de Cortés, para ampliarnos acerca de un brote de malaria, en qué municipio y a cuánto ascienden ya los casos. Buenas tardes. Buenas tardes, Erling. Gracias a la entrevista a Canal 11, nosotros pues semanalmente hacemos una vigilancia de todos los casos de notificación obligatoria. Y acuérdese que la malaria es una de las enfermedades de notificación obligatoria por lo complejo que es tanto a nivel ambiental como en la repercusión del individuo en su sistema de salud. Nosotros tenemos más de cuatro semanas de estar en una epidemia debido a la cercanía con el municipio de Progreso. Precisamente en el área de San Manuel nos han estado reportando casos. De la fecha que llevamos, tenemos un aproximado de más de 32 casos, cuando nunca en el departamento de Cortés habíamos tenido estos brotes. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es hacer aquella comunicación y aquel llamado a toda la población que vive en esas zonas húmedas, zonas de maigle y zonas de agua, que tengan las medidas higiénicas, que eliminemos los criaderos de este mosquito, porque acuérdese que también viven en este tipo de zonas. Y precisamente, pues nosotros hemos hecho trabajos y comunicación con el personal de salud del Progreso y hacemos un llamado sobre todo al gobierno local, a la alcaldía municipal, porque como Secretaría de Salud nosotros no nos damos abasto. Tenemos que hacer unas fuerzas mancomunadas para poder eliminar sobre todo esta enfermedad. Por ser el municipio del Progreso de Oro un alto foco de contaminación, pues ha venido también a perjudicar al municipio de San Manuel, que podría expandirse a otros municipios cercanos. Sí, acuérdese que hay municipios puntuales que tienen algunas características muy peculiares, y pues el progreso por historia, por historia ha tenido pues malaria, pero precisamente por las condiciones climáticas que hemos tenido, Gerling, en el departamento, en el país, que tenemos altas temperaturas, luego vienen lluvias, entonces esto favorece a que se reproduzcan estos mosquitos, y todos, todos pues, tanto los municipios aledaños tenemos que unir nuestra fuerza para poder eliminar estas enfermedades y combatirlas. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Estrada por ampliarnos más en relación pues a este brote de malaria que se vive en el municipio de San Manuel Cortés y que podría estarse expandiendo a otros sectores aledaños. Con este contacto vuelvo con ustedes a los estudios. Buenas tardes.